Tengo que olvidar su amor, si me causa un gran dolor, su cariño me hace daño Es mejor no verla más, no la quiero recordar, ¿para qué vivir soñando? También a mí me pasó, yo por ahí tuve un amor, que jugó con mi cariño Todo el alma me partió, con la herida me dejó, se largó sin un motivo Yo te quiero aconsejar, si lo aceptas como amigo, sigue el frente en tu camino Otro amor puede llegar Pues bien mi querido amigo, tu consejo está muy bien Pero mientras que le digo, pero mientras como le hago, olvidar a esa mujer Yo te invito mi amigo, que compartas mis penas Y que toque la banda, y cantemos por ella Yo te invito mi amigo, que compartas mis penas Y que toque la banda, aunque mal pague de ella Yo te invito mi amigo, que compartas mis penas Y que toque la banda, aunque mal pague de ella Yo te invito mi amigo, que compartas mis penas Y que toque la banda, aunque mal pague de ella Yo te invito mi amigo, que compartas mis penas Y que compartas mis penas Y que compartas mis penas Y que compartas mis penas